Seis años, es lista. Tiene ojos para ver y se entera de todo lo que ocurre. Y es mejor que sea así, porque el viejo no posee nada. Tiene su cabaña y sus dos cabras, nada más. ¡Ay, Deed! No sé en qué estás pensando. La niña y el viejo... El viejo no podrá hacerse cargo. ¿Qué quieres que te diga? Yo he hecho ya mi parte. ¿Qué más quieres que haga? No puedo llevarme a Frankfurt a una niña de seis años. Pero a propósito, Barbel, ¿a dónde ibas tú? Ya estamos cerca de la cima. Pues aquí mismo. Tengo que hablar con la madre del cabrero. Ella y la para mí durante el invierno. Y viven junto a la abuela del muchacho en aquella cabaña. ¿La ves? ¿En aquella? Sí, la veo. La abuela de Pedro es ciega. El muchacho tiene apenas once años, pero sabe pastar las cabras de todo Dorfli. Y su madre es una muy buena costurera. ¡Ay, Dios los ampare! Son los únicos vecinos del viejo. Bueno, adiós, Deed, y que tengas muy buena suerte. Adiós, Barbel. Deed tendió la mano a su amiga y se detuvo un momento para verla entrar en la casa del cabrero. Estaba situada a unos metros del camino en una hondonada. Y aunque estaba al abrigo del viento, la casa era muy vieja y estaba estropeada. Luego de unos diez minutos, Deed seguía allí en medio del camino frente a la casa, esperando a Heidi. Los niños habían hecho un desvío porque Pedro conocía los sitios donde los animales podían encontrar los matorrales que tanto les gustaban. Al principio, a la niña le costó seguirle. Jadeaba por el esfuerzo y se ahogaba a causa de la abundancia de ropa que llevaba encima. No decía nada, pero miraba a Pedro, quien con los pies desnudos y pantalones cortos, corría de una parte a otra sin esfuerzo alguno, y a las cabras, que con sus delgadas patas saltaban y subían con más ligereza aún. De pronto, la niña se sentó en el suelo y se quitó rápidamente los pesados zapatos y los calcetines. Se levantó de nuevo y empezó a despojarse del pañuelo rojo, desabrochó su vestido y se lo quitó. Finalmente, la niña se encontró en camiseta y en aguas, agitando sus brazos desnudos. Dobló su ropa y salió a correr alegremente detrás de las cabras y de Pedro. Al cabo, llegaron donde Edith los esperaba. ¡Heidi! ¿Qué has hecho? ¿Dónde están tus vestidos, tu pañuelo y los zapatos que te compré especialmente para la montaña? ¡Contéstame, Heidi! ¡Allí abajo! ¡La ropa me pesaba, tía! ¡Te has vuelto completamente loca! ¿Quién irá a buscarla ahora? Se necesita por lo menos media hora para bajar hasta allí. ¡Pedro! ¡Ven aquí! ¡Ve a buscar las cosas de esta niña! ¡Date prisa! ¡Ya me he retrasado bastante! ¿Qué haces allí parado entonces? ¡Ah! ¡Ya sé, pequeño bribón! Toma, aquí tienes una moneda. ¿Qué te parece eso? ¡Pues... pues... ahora sí, señora! ¡Bien, bien! ¡Date prisa y llévala a la cabañón del abuelo! Allí te daré otra moneda. Nosotras tenemos que ir subiendo o, de lo contrario, perderé el tren de regreso a la ciudad. Pedro partió como disparado pendiente abajo mientras sonreía satisfecho. Semejante tesoro no lo veía todos los días. Fue y volvió tan velozmente que en pocos minutos, con la ropa de la niña doblada bajo su brazo, alcanzó a Did y a Heidi antes de que llegaran a casa del abuelo. Semejante tesoro no lo veía todos los días. La cabaña del abuelo estaba ubicada en lo alto de la montaña. Era pequeña pero confortable y gozaba de un amplio panorama sobre todo el valle. Detrás de ella había un grupo de árboles antiguos de largas y tupidas ramas. El viejo de los Alpes estaba cortando leña. Una pipa colgaba de su boca. Heidi llegó primera. Se dirigió hacia el anciano y le tendió la mano. ¡Buenos días, abuelo! ¿Qué significa esto?